Esta mañana un robo con violencia tuvo lugar en un opso de la colonia Lomitas en Ensenada, Baja California. De acuerdo a la información, dos personas realizaron el robo con violencia y posteriormente huyeron en un automóvil tipo sedán. Fueron perseguidos por una unidad de la policía municipal de Ensenada, quien además de darles alcance, estuvo luchando contra ellos, pues los presuntos sospechosos intentaron sacarlos varias veces del camino. Al final fueron detenidos por parte de la policía municipal cuando estos cayeron a un barranco en la calle A de la colonia Lázaro Cárdenas. Se les incautó el monto que habían robado y están...